Una fíjube que da pena Veneno de miel Maldito veneno que viene en frasco de miel Voy soplándote la vela ¡Ponche tu madre! Un mono sin rumbo ¡Mamagüeo! La muralla sin aliola de rumbo Con mi pito de cordero Me propuse a recorrer la constelación más cercana Sin maquete, sin tenete, sin coca Inspirado por... No sé ¡Aguantamos el LSD!